¡Hola! ¿Cómo está la banda? Pues hoy les traemos el review de Gans. Primero que nada, ¿qué es Gans? Según el Diccionario de Real Lengua de la Academia Española, Gans toma su nombre de la serie de 1974 Ganbarer Robocon. Esta trataba sobre ciertos robots que cumplían día a día órdenes de su maestro, el robot Gans. Estas órdenes consistían en ayudar a la gente, el robot protagonista ayudaba a cierta familia en especial, cada vez que lo hacían eran recompensados con puntos. El monto dependía de la tarea que hiciesen, al completar 100 puntos Gans les brindaba un corazón mecánico, y al conseguir 10 corazones, 1000 puntos gastados, los transformaban en robots clase A. ¡No seas imbécil, güey! ¡Eso no! Gans, Gans, Gans. Es muy difícil de explicar, seguro has escuchado la típica historia que si te mueres y te portas bien, te das al cielo. Y si haces todo lo contrario, te carga la chingada. Bueno, pues esa no es la sección. Bueno o malo, te carga la chingada. ¡Hey! ¡Como la vida real! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, para ponerte lo más simple, imagínate una licuadora gigante. Tomas la película de Hombre de Negro, Matrix, La Guerra de los Mundos, Constantine y Bambi. Sí, a huevo, por lo sangriento que está. Lo bates, te lo tomas, lo digieres y lo vomitas, y esa cosa fea que se ve, eso es Gans. Un revoltijo de cosas que no sabes qué es, pero ¡ah! ¡ah! ¡qué bien sabe! ¡Idiota! ¡No contestaste la pregunta! Gans es un anime de género seinen, creado y animado por Gonzo, basado en el manga del mismo nombre, que fue creado por Hiroya Oku. La historia. La historia es en torno a Keiko Muro. Un chico normal, en un mundo normal, en una escuela normal, con alígenas normales. Keiko Muro es brutalmente aniquilado por culpa de Kato, excompañero de la escuela por un tren express. Al tratar de salvar a un indigente, y mágicamente son trasportados a una habitación con otras personas, ¡uh! Se logran destacar una esfera gigante negra, que cuyo origen es inexplicable. Muy confundidos y desorientados, logran descifrar que las personas que se encontraban en dicha habitación estaban todos muertos. Y aquí empieza la verdadera acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la historia nos habla de un mundo pre-apocalíptico, con aspectos de cómo la sociedad está determinada a ser destruida, ya que en varias ocasiones se notan los personajes como si fueran humanos. Keiko Muro, al comienzo, él se muestra como un personaje egoísta, meticuloso, cobarde, pervertido, y que desprecia a todo el mundo. Pero en su estancia, en la habitación de Gans, Kuruno cambia su forma de ser, se vuelve un poquito menos egoísta, un poquito menos cobarde, y se vuelve 10 veces más pervertido. Esto, unido al hecho de conocer a Taiko Jima, de la cual se enamora, siendo más simpático y llegar a preocuparse por la gente. En ese momento, se convierte en el líder del equipo Gans. Masaru Kato, amigo de la infancia de Kei, siempre intenta ayudar a los más débiles, con personalidad seria y tranquila, pero con aspecto muy cabrón. Al igual que Kei, aparece en la habitación de Gans, después de ser atropellado, destastado, mutilado, sí, cortado en pedacitos, en el metro. Vive con su hermano menor, Ayumu, con una tía y sus dos primos, ya que él y su hermano quedaron huérfanos. Al principio de la serie, es autodominado líder del grupo. Kei Kishimoto, es la única chica en el grupo. Llegó a la habitación de Gans al suicidarse, pero Gans cometió un error y la verdadera Kei no murió, por lo que ella es un clan y no tiene ningún lugar al que regresar. Con personalidad muy tierna y carismática, con un aspecto que el mismo Kalimba volvería a cometer el mismo error por segunda vez. Desde el primer momento, Kato la protege y Kei se enamora de él. Los efectos están de guau, no mames, no puedo creer que esto sea anime. Los personajes están muy bien trabajados, las escenografías están menos trabajadas, sí, pero eso hace resultar a los personajes. La mayoría de la serie está hecha y trabajada en 3D, ya que esto es raro en los animes. Solo se aplica en efectos en ciertas ocasiones para que se vea bien. Si eres adulto y te gusta el anime, no puedes dejar pasar desapercibido Gans. En nuestra opinión, es un buen anime. Sin contar que el manga es... es otro pedo. Ya el staff de Zaya TV cree que hicieron el anime solo para decir que está en todo. Película flex action, anime, mangas, videojuegos y camisetas. Esta serie no es recomendable para chavitos, ya que pueden morir personajes, no más, no más, así porque camiseta lo quiere. No es como las caricaturas, ya que aquí si se mueren los personajes, te deja un hueco y un trauma. Y solo los 13 capítulos están hechos de muy buena gana y se basan en el manga, ya que en la segunda temporada solo lo hicieron para acabar la serie. Nosotros creemos que fue por la censura que sufrió. Y toma un camino paralelo al manga. Si quieres ver qué pasa que en Kei Kuruno te recomendamos checarle el manga. Tiene más de lo mismo, en serio, te va a gustar. Y sí, sí, el manga tiene final. Ya que todavía se están haciendo un nuevo capítulo cada semana. O sea que esto todavía no se acaba. El staff les da 8 de 10 esferas negras.